Problemas es la palabra que la mayoría de las personas tiene presente cuando adquieren un bien o documentos a través de negocios o personas que se ostentan como legales y en realidad carecen de sustento para hacerlo. Avisos de descuento, reducción de costos y requisitos para entregar documentos de otros estados, servicios que de inicio parecían solucionar una necesidad urgente, pero que terminan convirtiéndose en procesos como soluciones y requerimientos legales, así como administrativos. La facilidad que representan las herramientas electrónicas de comunicación como redes sociales, mensajería directa, etc. han permitido que este tipo de negocios lleguen sin límite a cualquier lugar del mundo. Sin embargo, el desconocimiento de los peligros y consecuencias que podrían atraer al hacer uso de estos servicios son las sorpresas poco agradables que no nos platican. Preocupados por el creciente número de personas que al acercarse a las oficinas de rentas de la Secretaría de Finanzas y Administración de Michoacán se han enterado de que sus documentos no son válidos y por lo tanto sufrieron de algún tipo de estafa, la dependencia estatal puso a disposición de la población el número de atención y asesoría 070 opción 2.